No, este lo juego muy tryhard, no me frena nadie Empezamos a pelotiría con los de Koi? Hay un tomadito acá creo Te avisan como están por paso Estamos Saltan todavía Ya, rompo Z1 ¿Cuándo? Z, Z Abajo, abajo Bueno, voy a comer doble de una ¿El PG de el de Wizard? No revise Batman Wizard con G, chicos Tengo doble yo Paso doble, paso Yo tengo doble, ten acá 1 doble, 1 doble, 1 doble 1, 2 doble ¿Vuelve arriba? ¿Vuelve arriba? ¿Vuelve arriba? 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 doble Primera, digo 1, 2 2 1, 2 1, 2 2 1, 2 1, 2 Si es, me da mi daño. Hice mucho en la ronda. Y me tenés 2 kilos, ya está. Ya está, hermano te tiro para todo el mapa. Miró, miró... Miró rampa, man. Te tiró, Molly, mirá vos. No, no, mirá, mirá, mamá. Tiró la alma a la Molly. Toma, toma rampa. Toma rampa, creo. Me retrasé. ¡Mirame, mamá, murió! Me tomaron metal, me tomaron metal. Una fuera. Me tomaron metal. Miró taxi. Venga, venga, venga. No llegaron a piquero. Mirá una. Rayo otro. Buena. No sé qué queda. Para mí viene ese afu. Ojo potibar. Potibar. Me mataron. Me mataron. Me mataron metal, ¿eh? Me mataron metal, ¿eh? Pero cantame que me mataron metal, ¿eh? No sabía ni basta. Ah, y yo? Tienen idea. Marco. Vayan 2 afu nomás. Sí, subo acá. Tira. ¿Sabes qué va, Farah? Tira. Te dejo en humo, bro. Tira un momento. Mirá, mago. ¿Alguien puede mirar metal? Mirá, mirá allá. Afu no hay nada. Farika, farika. ¿Qué me puso, man? En coma también, creo. Bueno. Tranca, traca. Ya igualamos. Otro mago. Te corre spawn, creo. O azulseña. Hay que ir con Gaby, ¿eh? Vamos a comer. Hay uno afu todavía. Spawn o azulseña. Tramado, tramado. 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 ¿Qué pasa? Bajo, bajo. Bajo, bajo. Baje, baje. Mati está bajando. Tiramos los simples, ¿eh? Gana doble, Mati. Planto vacío. Tira, fb, una aus. Tira, fb. Tira, fb. Capaz, te podes bajar secret también. Estoy mirando simple yo. Secret uno reventado. ¿Bueno? Atrás. Estoy escondido, Mati. Plante vacío y estoy re escondido yo. No me muestro para nada. Estás caminando. Está caminando. Estás caminando. Yo me estoy mostrando, bravo, ¿no? Piqueale, Boru, piqueale, con pelota. Piqueale, piqueale, hace caso, hace caso. No, no le diga eso, no le diga eso. Ten un arma ahí, Boru, en secreto, al fondo, ahí. No le diga eso, Boru, porque Boru no sabe lo que son pelota, Boru. Me parece que se me vio ahí en esa poco que había hecho, ¿no? Se me vio un piquito. Che, abrime esta con la Deto y tenemos taxi. Ok. Tirale la letra. De una ahí. ¿Cuál letra? Ah, repito. La letra tenemos ahí, quedamos bien. Tenemos taxi, dale. No, 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 no. No, 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 no. Estoy casado. Bajo el capo de esta. Pune un afu. Vos lo digo al troll, hiciste. ¿Quiere entrar adentro? Dale, dale. Te mando con el FB. Te tiro el FB taxi de los de afu. Tiro uno, dos, tres, tres. Pase, pase. Murió taxi. No veo. Uno afu, uno baja afu. Moqueé, moqueé. Para TT y tiene acá abajo. Tiro para ti. ¿Para TT? Si, bajo hall. Yo tengo todo hall, tranca, yo tengo todo hall. No fuera nada. No fuera ahí. Yo tengo hall? A menos que me haya pasado un mal timing. Eh, uno hall y el otro. Sube a techa, techa, techa. Techa, 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 sube. Ojo para ti. Tiro bien para ti yo. Tranqui. Si, ahí. Ama ahora. Va, ama. Escondete, te miro a casa. La busca. Mirá lo que pone el taro, ves. Mierete, man. No llegan, no? Que carajo me pega, man. No llega bien. Murió de encima. Ya, voy, boros. Si, tengo. Otro que quiera voy que no salamos. Yeah. Yo. Vende eso, boludo, y volvé a detonar metal. Vende eso. Vende moly y volvé. Detonemos metal. ¿No? Este como maneja el.. Yo quiero sacar moly y saco moly. Detono ustedes tres. Voy para fusión. Jajaja ¿Como? Joder, mal... Dos fuera, dos fuera Dos fuera, si pasan a ver... ¿Está ahí? No me acuerdo, no me acuerdo Me la pegas jugar afuera todo el día, eh Así que si se juntan pueden pasar adentro ¿En serio? ¿Bien? Tranca, tranca Otra mano afuera Arriba dama uno Tranca triste, matamos al de Z también El de rampa tiene P Me abro, uno, dos, tres Meti No, se abrió, se abrió para Z Javi, mirame, entra dole rápido, que me moleo cosas y planto vacío No Te miro de simple, eh Oja atrás Está Batman, Boru El Boru está en Batman Si me camina atrás, no lo escucho ¿Cuándo te manda igual? Si, no te mide Si, no te mide Bueno No estoy mirando atrás, puede entrarte ventana ¿Qué es la P? ¿Qué es la P? Tranja, tranja, tranja Rampa Rampa Lo viste, lo viste, Gaby Si Guarda Guarda, barra y bala ¡Tajas! ¡Dija de masaje, culio! ¡Que bueno! Quiero agarrar la granada, la concha de tu hermana ¿Me muero acá? Ahorita, ahorita y lo matamos No, se encerró y meti lo que es ¿Drop? ¿Aca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensas? Ronda ganamos ahí, Boru ¡Ey, pap! Agarrala, agarrala, agarrala Comprate, Boru Es ratón De que andas pagando 50 lucas, pagame una caga en el juego ¿Me entregarás acá allí? Yo te dejo, amigo Otra vez me dijo a Mati que quería ir a comer en el lugar donde lo invitéis una vez Está muy contento ¡Está loco esto! ¡Ay, me enamorlo! ¡Maldito! ¿Qué onda? Está encajado ¡Se quema 50 lucas! Tomó rampa uno Tomó otro, tomó otro Se quema uno, se quema uno Hay otra rampa Parece que hay que teclando ahí ¿Aca afuera? Tiene que estar radio, me parece ¿Aca afuera no? No, para mí está radio Para mí está radio No, afuera, afuera P ¡Aca afuera P Atrás de azul de ellos Azul de ellos ¡Azul de ellos! ¡Quién me pe... Todos pagamos ¡Fabrica, fábrica! ¡Fabrica de ellos! ¡Fabrica de derecho! ¡Fabrica de derecho! ¡Está bien! ¡Vale, Boru! ¡Vale, Boru! ¡Vale, Boru! Lo deletí de perro No, bro Tiro ¿Y si estoy su señor o no? Toma, toma, tiro ¿Qué te pensás que soy Santi y Maratea? ¡Qué bien, ok! ¡Vale, ok! ¡Vale, ok! ¡Dame, dame! ¡Subí roca rápido! ¡Subí roca rápido! ¡No, no, es eco esta! ¡Subí roca rápido y me ayude alguien afuera! ¡Adentro es Holden 2! ¡Clavo amarillo yo! ¿Alguien puede clavar radio? ¡Vale uno por abajo conmigo y otro roca! Voy, voy, voy en radio yo Voy en radio Sí, sí Rodrigo Alguien Toma, toma roja 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 Colgo, roja Se enqueban gaby Te dejo solo la martina A ver si podemos entrar juntos si quieren en algún lado Hay unos rayos tomados AXI 1 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 No veo Ven, ven, volv ¡Colgó al de arriba, colgó al de arriba! AXI 1 No confío ni en mi. Es una cosa increíble No me pierdas. No muere mal, culio. 90, le saqué. No me pierdas. Saquemos de acá. Saquemos TEC y una SG. Tirá dos SG para AFU. Vamos a todo AFU corriendo. Tira una DIGA, la agarraba. Yo te tiro el otro SG. Después de la SG pasamos todos corriendo. Voy rampa yo. Pasen ustedes todos corriendo. Me gusta tomar roja. FBO, puede estar tomando. Toma, toma, toma roja, roja. Si, 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 te lo tomo. Tocado, tocado. Bien. 3B2, pueden calmarla si quieren. Estoy bajando. Uno atrás, metal. Atrás, metal, metal. Calabale, ducto, rápido. Baja, ducto, baja, ducto. Tiremoslo, ducto. Baja, ducto, ducto. Buena. Tremenda ronda. Lo que te rola el de la izquierda, amigo. Mal boludo. Pero es la ronda así, loco. Después mataste dos más. Ahora si podemos hacer la data taxi. No tengo detono. Ah, bueno. Espera, ven. ¿Por qué no haces un facto? Dale, dale, facto, facto. No están tirando molos, metal. Detona, y yo gozo. Mati, tirá FB por ama, pero no pases. El de ama, que salga con FB. Salgo con FB en ama, Mati. Salgo, Mati. Trae, trae, bien. ¿Cómo lo maté yo si estaba muerto? Nadie mira hall, nadie mira hall. Tremenda ronda. Otro más taxi. Bajo, Mati. Ok, ok. Bajateme. Vuelve a ramo y queda taxi, Mati. Así como se clava el de afuera. Y quedate arriba, y quedate arriba. Te planto para... planta para la rampa, Mati. Eh, Gaby. Plantó mal. Va a tener que agarrar el cruce de uno ahí, si es posible. Van por tu lado, Gaby. Van por tu lado, Gaby. Doble, Mati. Uno doble y otro para Gaby, creo. Ya que juegue Mati, dejad. Ya está. Uno salió... vidrio. Está plantada al pilar, Mati. Uno radio y otro side. Buenísimo, chicos. Espérate. Te vio. Te maté a vos, Luca? Eh? Te maté a vos, o maté a uno de ellos? No, no, no. Yo me maté. Te maté a vos. No sé que le tiró un adeto. No, me mató el adeto que tiraron en taxi, se fue el humo y me mató el chaval. No sé si fuera él o nosotros. No sé si fuera él o nosotros. Me molió rampa. Ahora un metal. Ok. Toma, toma, toma a la izquierda, quiero Mati, a la izquierda me parece. No doy nada. Uno spawn. Tiene mole spawn. ELECTRONIC 1. TAPE. Morsos, 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 reventado. No, Morsos, Morsos. Abrito con FB de último. TACSI, TACSI, POTY. TACSI, POTY. Uno ahí metí. Y otro ahí metí. TACSI, POTY. POTY, 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 POTY. PASAN CONTRA, PASAN CONTRA. PASAN CONTRA. Ah, va, va. Se tata. Se tata, se tata. Pueden agarrar el C4. Pueden agarrar el C4, man. Si, me tiré a ducto. Si. Pueden agarrar tu ultima. Si, si. Ah, ducto, ducto. Que corrupto. Me la jugaba que estaba amarillo ese. Lo olvida y meti la ultima vez, eh. Estas habia ido para afuera, man. que hace esta gente? 1-9. Arma? Y ahi no. Hacemos una entrada adentro. No, hacemos una entradita adentro Toma, yo te tiro una de estos, ¿quién abre metal? Toma una de estos, Gord Si, dame una de estos ¿Pero rápido? No, no, tránsito, tránsito Ah, bueno Escucha, hay alguien que tenga AK que quiera el taxi Tiro el ATE de arriba 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 Marquemos, marquemos Matalo, matalo que entra Ah, no, 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 no Tiro el ATE de arriba Taparon metal, tengo humo Uy, marca un toque Marca un dobro Este, este, vayu tiros Ay, esperá, eso que tiene ahí duro el... Cell wall the fijo Matote el humo, rompiendo el humo con la desto Está cagado de tiros Yo ya estoy parando acá No veo nada con ese fuego Metal me mató Ya estaba preparado para tirar la mordia Rompieron el... Escuchen, rompo y vamos a hacer falso facto Es la última eh Rompo, alguien si puede... Toma, Mati, Boga ahí Smokeá Y vamos... Rompá Dale, dale Tira todo metal vos Los otros hablando atrás Ah, yo FBO, vamos Tratá de agarrar el cruce ducto Me mando, me mando de carnava que tengo club Buena Se quedó de plantada eh Pasen, pasen para... para segunda La saqué, la saqué de plantada Doble Me lo doble Me murió primera ¿Alguien mira la rampa? ¿Alguien puede mirar la segunda? Yo te viendo atrás ¿Cómo segunda? Duque todas las, duque todas las Duque todas las... Murió uno Puede salir para la primera Si, puede estar simple ojo Segunda imposible Está simple, está simple Buenísima ronda chico CYPHERNOMAND Cuidado, estos chicos han tenido que... Ahora usándolo Bueno, jugo a wizard Tiro molly metal Tiro molly metal Tiro molly metal ¿Qué haces? ¿Estás llevado? No, tiro molly metal y voy por arriba además Quédate En este entro taxi, regalo un toque En este entro taxi, regalo un toque rompieron el metal Rompieron Cayo la molly No rampa, no rampa Bueno C4 Rampa, rampa, rampa Se va a sacar a nosotros 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 Tranca, no puedo volver para hall No puedo volver para hall, porque yo estoy hall Sí, estás fuera, ¿no? No, puede estar radio o no? No, ya murió, ya murió Ojo puede ir guayzar Estoy clavando taxi yo Ojo, ojo Bueno Se quedaba todo en el pecho WTF Como lo leía al PTS Apenas se tiró mate y salió a metal Me retrasé, pensé que me alcanzó a la bolsa Me hay mala ¿Qué fue Gaby? ¿Qué fue Gaby? ¿Qué fue Gaby? ¿Qué fue Gaby? ¿Te miró Ambró ya? ¿Qué fue Gaby? Tira, tira, tira Mati ¿Te ayudó Mati? Pasó una fof Pasó una fof Uno abajo Potti ¿Qué momento llevo ahí? Si clavé todo el tiempo Ah, asombró Forcemos, forcemos Bro, tomen rampa Saco Fs, hago caída y tiro para hall Igual está esforzado amigo No quieres hacerla en el próximo eco No Como quiero ¿La hacemos ahora o después? Para mí da para ganar El lato, el lato Si, este si clavamos la ganamos Oh, adentro man Te dejó solo un rampa Me ayuda el Mati, solté Black Tengo gente afuera Estoy clavando que no pase con la secret Ahí te doy el tema Tome hall, tome hall, nada hall Nada hall No estoy... Taxi en coma, taxi en coma Ya me escondiste yo Bajo uno, bajo uno, bajo uno Que me pega, para que me muestre Vení, vení, vení Vení, metete hall C4 Hay no taxi ¿Puedo hablar Mati? Que yo no estoy... Ahí te va, ahí te va Eh, le pego a un tío Bajo por el lado del taxi No huizar No tengo huillo Estoy mental Que haste escondido, que haste escondido Tiene que agarrar ese 4 adentro Que haste escondido en cita adentro Es una cosa Estoy... Estoy mental yo Como estas? Ok El Gaby esta arriba, esta en techo En un mal timing pueden pasar radio, Lukita Si, si Radio 1 Tira FB Se va aliado, tengo Juega a Naus, Lukita, con ese ahora Ahí lo vieron, a Naus Cero, cero Tiene radio No puede ahora piquear, no puede piquear Tranca Tranca, tranca El Gaby tiene luz El otro puede estar a casa Listo, yo juega Gaby con ese el de radio El otro puede estar en cualquier lado Ahí está User disconnected from your channel Le pegue, vale Estan resignados, escondase uno Estás por nada todavía 10 segundos chicos Si le aguantan uno por lo menos Cuatro Acá, acá, acá Que jona Que jona Me cabio que le tomes a jugar a la rata Toma tire una Fama y no se quien quiere Yo, perro ¿Dónde esta? No se te recontes re culean Tiro moli y... Uno que me soporté de taxi no va Si puedo Voy yo y yo mate Tiro moli o se esquiva fuera de cara ¿Que paso? ¿Llegaron de la mano? Mal ahí perro What? No nada, oriental no ¿Vos a po? No nada, para para Tiro ferry de taxi amigo Tire Pasaron para el secret 2 Y 2 mas afu Osea son 4 afu Y otro de 3 hall Mure afuera uno Bajaron Dos Mure afu Mure otro mas afu Mure otro mas afuera Otro mas cerca cerca No se donde mierda jugarla No se donde mierda jugarla ¿Que te hiciste? C4 de taxi C4 de taxi C4 de taxi C4 de taxi Osea Mure otro mas afuera Chénele afuera culio ¿Lo ves que el en boi? Quem es el esboi? Que el en boi Tiro la Tiro la Tiro la ¿Quieres comprar en barul? Te doy aca Si, dame ¿Quieres vender? Tira un balafra. ¿Cuántas balafra? ¿Cuántas balafra? ¿Cuántas balafra? ¿Cómo fue el mantis? ¿Quieres pillar? Bro, no veo metal. Total está cerrado. No veo metal, no, ten cuidado. Otro más, creo. Pasa, pasa, pasa. Voy con vos. Otro más. ¿Qué me pone? Oro, soy un imán de bala. Bueno, mirá. C4 acá en raid. A la izquierda. Quédate ahí, quédate ahí. Yo le pongo menos. Está tocando. Ahí sí. Bueno. Qué me pone en la de... No quiere tirarte con la... No quiere tirarte con la de...